He venido a la junta en la escuela, mis hijos, y la maestra me dice, señores Camilla, ¿se puede quedar un momento? Volte a ver a mis hijos, los apunté con un solo dedo. Los dos niños me hicieron, ¿qué? Estos ojetes no me respetan. Le dije a la maestra, a ver, ¿qué rompieron, culera? De una vez te pago dos, güey, para no quedarme el próximo lunes. Hubo un problema con su hijo. ¿Qué hizo mi nene? Su hijo se peleó a golpes con su mejor amigo. Y yo le dije, ¿con mi mejor amigo? O sea, se entiende que era chiste, ¿no? Soy comediante, quiero romper el hielo. La maestra no entendió, ahora cree que estoy pendejo. Y me explica, como si yo fuera su alumno. No, su hijo tiene un mejor amigo aquí en la escuela. Yo, ah, ok, gracias. Yo pensé que algún camarada andaba revalidando en este colegio. Dije, está bueno. Bueno, mi hijo se peleó a golpes con su mejor amigo de él. Pregunté lo que cualquier papá hubiera preguntado. ¿Quién ganó? Me enseñaron el video. Y en el video se podía ver perfectamente a mi niño sentado trabajando. Y de la nada, llega un compañerito y le puso un cachetado en la nariz. Le sacó sangre. Mi hijo se levantó llorando. Lo tumbó en el suelo y en el piso. Le siguió pegando. Llorando y sangrando. Yo vi el video y dije, ese es mi pinche guerrero. ¡Eres un vikingo, cabrón! Salió a su mamá, güey.